Bueno y regresamos Estas niñas están peleando Ay que mal le quieren echar No basta echarle con la cebolla picadita Ajá Está llena ya Aquí está la chancleta No llena quiero elegir También No llores viejo No llores Pero ya te amamos Pero que Evelyn Ay aquí está Esa rosa Niña que quede bien rico Porque si no No se lo voy a comprar la comida Pero yo les digo Dejenlo bien rico Porque si no No debo comprar la comida Todo revuelto Como revuelto Es mucho Por eso lo estamos marcando Los parques de acuerdo Vamos a echar todo junto Por eso Pero como hay mucho pollo Cuando maritamos todo Dejamos un poco Aquí están los otros Ajá Porque si no Porque si no No va a quedar bien Maritamos Si es así Ya se quiere chupar el dedo Ya se quiere chupar el dedo Ya se quiere chupar el dedo No esperemos que vengan No esperemos que vengan No esperemos que vengan los bichos Para que ellos no tengan el toque Porque es que ellos Ajá Este Gina Esta enamorado Gente Gina De quien te has enamorado De mi mismo Y de El El bello No llores No lloro No lloro La grima Volve a entrar Ajá Gina De hecho Llega Gina La cebolla No era así ¿Así que le hicieron? No La cebolla Era así como hacer El chimolo Era larga Porque yo sepa Las hacen largas Sí Cada quien tiene Un toque de De cocinar Gente O sea A mí no me dijeron Dijeron Háganla Sí 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 Qué rico Miren Ese pollo Me vayan a pasar De coso Me Me vayan a pasar Por eso Ya les dije Si queda más No les compro Plante comida No porque Yo les dije Que me avisen Daniela Yo les digo Mira A la hora Que lo van a comer Lleva en el programa Así que Sí Se lo van a hacer Y van a hacer arroz Ya Ya Por eso Mañana Ya por eso Mañana Ahorita no Tienes libras de arroz Ahorita Tienes libras De arroz Dios mío Estamos preparando Para mañana Cállate Ahorita Voy a ver Ya se puede Cazar Sí Va que ya se puede Cazar Ya puede 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 hacer Vaya Buscando novio Está la señorita Yurie Gente Está buscando novio Responsable Dice la Yurie Sí Le van a llover Y usted no Está buscando novio Daniela Sofía ¿Usted? Sí Solita ¿De qué? ¿No le ha buscado novio? Peor sola que para acompañar ¡Bien! Juega Que pelgada Le tiró Y usted no le ha buscado esposa Estar acompañado De bonito ¿O novia? Novia Tienes razón Mamá Tienes razón Pero al mando a ver bien Tal vez me animo Dice Le hiciera manito Ah, sí Oiga Dios me ha bendecido Una vez más ¡Eh! Se anima a tener otro Mira No, pero yo llego No sabe La niña es golosa ¿Es golosa? Sí Yo no sé ¿La bichita es golosa? Ya, probá Así Así ¿No más? ¿Aquí me va a caer el cebollín? Sí, métele ¿El qué? Cebollín No, pero estos niños Ya andan con todo Gente Daniela haciendo Esa es la loca Anda por tal De no venir a marinar Marinar Para llamar a Gina Gina Rodríguez Está llorando el pobre niño Mira aquí Pero ni el novio Ni el novio Lo hace llorar así como Bien Ah Es caballo entonces No sé ¡No! 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 ¡Ay me la peló! ¿Y usted? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue? ¿No le hace llorar? No, a mí no ¡Ay! ¡Le da risa! ¡Qué puya! O sea, que ella se hacía Es chiquita El que es chiquita No, no, no Sí, espérate Cuéntanos, cuéntanos No, es que si hablamos de ahí Ya no te puedes y y y y y y y y y a caballo llega bicho ustedes si son picaros que nos miran y la pobre Tofi ella esta solita ella si se va a conseguir un un hombre que que la quiera para cocinar nada mas mi gallina llorando sabe pero eso yo le digo gallina pero eso yo le digo gallina ay ay con quien vos eh miren al muchacho ya te salio viejo no me veni y que onda ahi con gina vos como que despues van a platicar veni pues donde van a platicar donde van a platicar con gina gina veni pues ven a ponerte la parte del hombre eh nervioso lo pone mira gina gina te enamorado wuuh yo no te enamorado mira bryan mira bryan como quien dice ya se lo voy a bajar a gina como quien dice yo tengo mas bryan que va a tener mas que yo hey 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 se está en el lugar de comprar a ahhh fuera hoy si y para que la batería de guanta la babosa a tu solo este pareja y mi hija este yina si me convenció si comelon flaco desnalgado pero tragón hay quien es que come bastante pues que fue que dijo este yo chile yo chile miren la evelyn miren la evelyn esta con todo ahi miren la evelyn agarra la cebolla como quien dice este es un mar este es un mar amame estas peleas con bly y es que no se deja no no se deja este es mas bravo que el max que tengo en la casa mirale esta en el calle victor aquella canción que dice en el dia discutir en la noche nos ama quien ese bicho entonces la carne ya quedo yo no voy a que echarle la cebolla la cebolla la cebolla le falta entonces ahhh miren la bolsa no la marinaron la pierna la pierna miren la unia toffee comandas de pies a cabeza a cabeza miren gente ay esta vigiando a llena este hombre es enamorado de llena esta esta enamorada de llena que asi le va a hacer con la boca no se calla 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 dale un beso asi en el espejo yo te imagina espadaso 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 mira que vale bien ese es el amor de llena gente ya esta el bicho en la ventana el es tímido igual que vos mas noche le voy a quitar los tímidos vos te vas a dormir con el chuncho mi papá si les va a dormir con el chuncho usted no con la gente deje de estar peleando hombre hombre si si miren estas niñas yo no se quiere tanto ya estan terminando que rico estamos esperando el ultimo sazón de francisco ajá esta la carnita miren hay que venir a probar a ver si la esta que rico yo siempre la llevo al cielo yo siempre la llevo al cielo yo ando mira ya esta ya esta allí miren si pregúntale a llena que estas pensando llena que estas pensando llena que estas pensando viejo en un baile ahora voy a baile a llena la pupusa allá estuvieramos bailando no hubiéramos venido aqui allá estuviera en el baile bailando pura toquilla allí no le gusta andar en baile gente no osea es que mira no es que me guste este me gusta el basil el basil no le gustan las cosas yo traje estos mamones y les dije lo que estos agarran le gusta bastante los mamones agarre les dije yo no es malo para la garganta agarre le echo leña de la bien bien ahora te gustan los mamones depende como sean peludos pero que crecen esas semillitas las de los mamones peludos que que no yo la sembré pero no me crecio tengo ganas de sembrar girasoles y el sal no le crece eeeeh oye nooo nooo vamos a ir para adentro gente vamos a ir para adentro eeeeh bichas como van ahi que llorando por que estan llorando ustedes la sembrulla esta fuerte eeeeh miren que caratula jajaja la sofia que era de sofia a usted si le miran mas hecha leña no es broma que ve la evelyn que ve su caratula sonrisa angelical como es la preferencia aqui no hay preferencia con nadie dijo no 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 debiéramos echado alcohol noventa no no cuando fue la primera vez que grabaste no cuando fui a grabar con mamones ah bien aqui se puede que nos fuimos a que chambre tienen ahi bicho bicho ustedes han acabado todos los mamones si ah cuando fuiste con la madre 4 me he comido cuantos mamones te has comido vos estamos recordando de la historia de como brian entró al salvadores para ti oh oye lo vas a quedar sin semillas jajaja se la puede atragar se la puede atragar la semilla y ya con el mamón y ya con el mamón ahi se puede entragentar y me van a hacer un palito que es mas creyosa onda de que el puede hacer un convivio con el salvadores para ti porque lo andaban en el canal donde de mi hermana y ahi estos suscriptores lo conquistaron y es asi como ahorita estamos recordando que el es parte del salvadores para ti cuida esta ay ay que ver te acabas los ojos y como te ha sentido son feliz con el salvadores para ti si inmensamente el inmensamente esta el es fiel al salvadores para ti si 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 la en de la si no cad а necesito una compra en la usada le voy a dar una demostración de como anda ella mire le pongo yo mi patilla y las uñas no me las enfoque gran uñero gran uñero de ahí dios mio una uña podrida y la otra porque ha llovido porque ha llovido porque ha llovido y el chelito y el chelito futbolista uy que tal la carne dentro yo pensé que el diablo venía porque dije que siempre entra cantando jajajajaj no llena ¿como fue? no la vayan a botar la voy a limpiar aquí abajo la experiencia que nosotros tenemos la dilapian uy niño, uy muy duro ahora haganle silencio la voy a dejar caer, la voy a remolinar no tienen que limpiar eso para que... ese juguito si, ya saben eso me trae un buen recuerdo ah, si queda llena en el color así queda llena Dije, me recuerda algo el pelo de la Daniela. No, 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 yo nada. No, 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 yo nada. Vamos a tener problemas. Bueno, pero por lo menos así, no así. ¿Y ese ahí lo va a dejar? ¿Quién la mira, eh? Miren, miren. No, ya se me quedan así. No, ya se me quedan así. ¡Eso! No, yo como yo, por eso lo dejas. Mira ahí. Estas bichas sí son pícaras, miren, gente. Hay que ver a la moscava. No sé, yo se la da ni por la moscava. Abre aquí. Abre aquí. ¡Ey! ¿Será que cabe en la refri? Ahí. Sí, aquí ven eso, allá ven. Abajo, abajo, abajo. Arriba, 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 arriba. Y la otra... ¿Con la piñata? La otra la ponen del otro lado. ¿Aquí ves ese espacio? Por eso ves ese espacio. No, allá arriba, en el otro. Ahí va la carne y el otro va el pollo. Cierrenlo. No la van a montar. El que no va a montar era yo. El que no va a montar era yo. ¿Qué le pasa? ¿Ya anda hambre? O sea... No, hambre, no. Sueñando. Le van a tirarme a... ¿A mimir? A... ¿A tu papá? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dices? Hoy cuente. Tenemos hambre. Tenemos hambre. ¿Cómo no? Y mírame. Ella no se sorprende que ella diga que tiene hambre. Sí, no nos sorprendemos, Daniela. Vos gran, comelona. Sorprendente va a ser cuando ella diga, tengo hambre. Porque yo cae en mamá. ¿Dicho? ¿No se viene en el camino? Abra, agra, agra. ¿Ya viene? El camino viene. Pero también es burro. ¡Apúrense! Ah, en mil años dijeron que ya viene. ¡Arriba! ¿Y con qué vamos a comer las cosas? ¡Metela! ¡Metela! ¡Coma! ¿Le hicieron nudo? ¡Metela! ¡Metela! Vaya, pues. Bueno, gente, y como pueden ver, ya terminamos. Bueno, ya terminaron las muchachas. Pónganse en el grupito ahí, bichos. Pónganse ahí, Sufía. Ya terminaron ya los muchachos y las muchachas de marinar la carne. Y, pues, saludos y sigan viendo, gente. Y eso es... El Salvador es para ti. Beso, vamos. ¡Wiii!